Música Suena la campana, empiezan las emociones, pantalón rojo y negro para Tobias Reyes Puro negro para Franco Mesa La primera terminó rapidito Sergio La tenemos con los ojos bien abiertos porque el pitbull muerde y lastima Cruza la izquierda allí Mesa Un boxeo en construcción pero al cual hay que ya remarcar Reyes Quiere chicar a Mesa y mete ya Reyes es de Galvez, Mesa es de Villa Gobernador Galvez para diferenciar las dos ciudades Quiere pasar el ataque Mesa, buena cintura de Reyes Que ahí mete ya firme, pesado Para construir la maniobra va otra vez Se suelta en ataque con mucha naturalidad Reyes Cuatro victorias en fila para Tobias Reyes Tres las logró antes del límite Ojo el cuerpo sale Mesa Parece que pega pensando en salir antes que otra cosa De Villa Gobernador Galvez pasa el ataque de Reyes, mete derecha Tiene un jab que lastima Sergio No es para marcar distancia, es para directamente No hay sondeo No Lo lanza y deja huella Propone el jab rápido, aunque no tan picante Mesa 1-2 Para intentar atravesar la tormenta del primer asalto Lindo gancho de Reyes Llegó con justeza la zona blanda Se planta Mesa No le importa Los antecedentes de Reyes Como dijo Cherito Tres de cuatro por knockout Mesa tiene en el rincón a Tito Bermúdez El papá De las hermanas Bermúdez De la campeona mundial Daniela Lindo gancho otra vez abajo De Reyes Sí, porque Bermúdez sigue siendo campeona mundial Exacto A pesar de perder ante Amanda Serrano Y también Evelyn, por supuesto Tocando para la izquierda Reyes Se planta, se revela Mesa Pero está muy certero Reyes Cada golpe parece doler Tito Bermúdez está acompañado por Gustavo, su hijo Y lo mandan al ataque A pesar del tenor de la pegada de su oponente Ahí lo tiene Reyes Es la zona que le gusta al pitbull Que mete el gancho Está llegando a la orilla Mesa Arribando a un escenario que no conoce Cuando suena la campana Segundo round ¿Sabes quién me acaba de mandar un mensaje, Cherito? Guido Schraum Protagonista Ya en la semana que viene En la pantalla de boxeo de primero Quiere chicar, mete Jam, Reyes Un peleón en el que se viene entre Jam y Ayala Le digo, para alquilar balcones Allí en el casino No le apostaría esa pelea Pronóstico reservado Para el semifondo o doble fondo Como usted quiera verlo El que tiene casi resultado cantado Después le cuento No me haga poner nervioso temprano Quiere Reyes Mete el gancho Busca plantarse Mesa Creo que Mesa entiende que si se mantiene pasivo Va a sufrir Metiendo la derecha a fondo allí Reyes Se lo saca de encima Lo empuja A Mesa no vale Pero deja ser Villarino Linda izquierda cruzada De Reyes Llegó pleno sobre Mesa Que sale, sale Quiere escapar Pero ahí está el pitbull Mostrando los dientes Se acerca el quiebre del combate Esa es la impresión que queda En plan de escapista Mesa Pero otra vez lo acomoda Reyes Filca a la derecha Transitando la tormenta Como puede Mesa Porque se le viene a Reyes Es admirable la justeza de Reyes Otra vez metiendo abajo Se cruza Mesa Sale mejor parado Reyes Que ahí lo tiene Metiendo a Lapper Cruzando izquierda Otra vez castigando con la puñalada Doblado Mesa Sufriendo Mesa Atención el árbitro No está bien Mesa Se mete Se hace chiquito en las sogas Quiere atravesar El vendaval Con puro visteo Pero le mete al cuerpo Filtra arriba Otra vez conectando abajo Y al suelo Mesa Llegó La puñalada Y lo dobló La cuenta de Villarino Llegó por nueve Cuando Llega a diez Knockout dos Para Tobías Jeremías Reyes El pitbull Mordió de nuevo Charito Fallo De la pelea Ganador Por knockout En el segundo asalto Del barrio ideal De Galvez Provincia de Santa Fe Ganador Por knockout Tobías Reyes Señoras Señores Tomen asiento Que tomo consejos de primera De la pelea Haja Gracias.